bendiciones bienvenidos al canal una vez más mi nombre es angie guerrero para aquellas personas que aún no me conozcan y es un placer para mí darles la formal bienvenida a un nuevo vídeo al conjunto de nuestro equipo el día de hoy vamos a ver un modelo bastante famoso que tiene muchísimo tiempo circulando en redes sociales y es jesse posiblemente dije su nombre mal lo siento yo digo todos los nombres mal pero el mismo cuenta con 3.9 millones de seguidores en su cuenta de instagram el día de hoy vamos a ver diferentes ejercicios para trabajar los abdominales para trabajar el sips pad para trabajar esos cuadritos que a muchísimas personas nos encanta trabajar entonces si el vídeo te interesa te invito a que te quedes hasta el final pero antes de empezar si aún no estás suscrito al canal te debes de suscribir es totalmente gratis no olvides encender la campana de notificaciones para que youtube te diga cuando hay un nuevo vídeo también tienes que comentar dejar tu like y claro que sí compartirlo con un amigo o familiar que tú digas wow que chévere mira ese vídeo allá pasa por allá y así hacemos que esta comunidad siga creciendo a ti que me estás mirando y quisieras conocerme un poquito más te voy a dejar mis redes sociales mi instagram en la caja de descripción además del link directo a mi canal de fitness personal dicha esta larga y tediosa introducción entonces podemos empezar muchísimas bendiciones nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!